Amigas y amigos, muy buenos días. Los saludo desde este mercado tradicional, uno de los más importantes de nuestra ciudad capital, el mercado de la Merced. Y me encuentro acompañado de mis amigos y amigas de la mesa directiva de este mercado, así como también de compañeros y compañeras colaboradoras del municipio de Oaxaca de Juárez. Hace varias semanas, para ser más específico, el año pasado, en el mes de diciembre, tuve la oportunidad de visitar este mercado, platicar con la mesa directiva, y entre muchas de sus necesidades, me solicitaban de manera inmediata, urgente, pintura para poder ellos pintar el interior del mercado. En este caso, se les dio la pintura y la coordinación ejecutiva del Centro Histórico que encabeza la licenciada Alicia Bueno Velasco, que me hace a favor de acompañarme, se dieron a la tarea de pintarlo en tiempo récord, por lo que me dicen. Y el otro tema que también me comprometí era darle una manita de gato, como se dice, una remodelación a esta jardinera, que es muy emblemática para ellos. Y por supuesto, también, como nos dimos a la tarea de quitar o remover el árbol que se encontraba aquí, porque ya había dañado la misma jardinera, pues venimos hoy también a darnos la tarea de sembrar este árbol, poquito, que le voy a pedir al licenciado Clemente, titular del área de medio ambiente, que nos dé la ficha técnica para que ustedes sepan un poquito más. Efectivamente, el día de hoy se va a hacer la plantación de este ejemplar. Es un pseudobombax elíptico, que es un nombre científico, mejor conocido como coquito, que es un árbol emblemático, y muchos conocemos estos coxitos que están plantados, por ejemplo, en el ácido de la iglesia de Jalatlaco. Tiene una altura aproximada de 5.8 metros, una edad aproximada entre 8 y 10 años. Es de lento crecimiento, sin embargo, llega a alcanzar alturas de más de 20 metros, y es un árbol de clima cálido, por lo que se adapta bien a las condiciones de nuestro estado y específicamente de nuestra ciudad. Agradecemos este gesto tan generoso desde la parte de nuestro presidente al cumplir el compromiso hecho en diciembre. Estamos apenas en los primeros días de enero y ya tenemos el mercado pintado en su totalidad en el interior. Toda esta parte está nuevamente en situación de volver a tener un árbol. ¿Saben? El árbol, como dice el presidente, es un símbolo. Y para nosotros, el haber perdido uno, necesitamos plantar otro, porque alguien plantó uno para nosotros. Nosotros necesitamos plantar para las nuevas generaciones y que también gocen de la sombra de este hermoso árbol porque hoy nos están obsequiando y, por lo tanto, queremos agradecerle, señor presidente. Hoy es un día emblemático 210121, así que no se nos va a olvidar la fecha de plantar este hermoso. Gracias, señor presidente.